Tengo que decirlo, se viene un momento increíble. Hola, soy José Vázquez y esto es Gainyan Academy. Mira, sinceramente tenía que hacer este vídeo, se viene un momento increíble. Si en el vídeo anterior te dije que se siguen haciendo contrataciones, es cierto que obviamente ha bajado el número de contrataciones. ¿Pero qué pasa? Que todas las empresas que hayan parado por la culpa de la situación que estamos viviendo o si acaso han bajado sus expectativas de contratación, como ya te dije en el vídeo anterior, las empresas siguen necesitando cubrir sus necesidades. Tienen necesidades que cubrir y si no las han cubierto ahora, las van a cubrir, las van a intentar cubrir cuando acabe esta situación. Esta situación ya empieza un poco a despejarse, al menos en España. Se están empezando a abrir un poco, poco a poco, la mano con respecto a quedarse en casa y ese tipo de cosas. Así que es el momento ideal, ideal. En serio, tengo la sensación de que va a venir un momento increíble de contrataciones. Te lo digo en serio. Creo que va a haber un momento, o sea, esto no te lo puedo asegurar 100%, pero tengo la sensación de que va a venir un momento como nunca antes se ha visto de contratar personas. Así que es tu momento de ponerte ahora mismo a tope, a trabajar a tope, de conseguir un porfolio, de conseguir un currículum increíble, de hacer networking, de hacer un montón de estrategias que realmente necesitas para que cuando esto se abra, empiece esa nueva ola de contrataciones. Estés ahí el primero en esa lista. Así que nada, de verdad, quiero animarte a que sigas trabajando en tu porfolio, en tu currículum. Dale caña porque, de verdad, tengo la sensación de que se avecina esa gran ola de contrataciones. Y va a ser una oportunidad única para la gente nueva que está deseando entrar en la industria. Así que dale caña porque si hay muchísima demanda de nuevos perfiles, van a tener que abrir la mano y van a tener que aceptar perfiles con menos experiencia. Y ahí vas a estar tú. Vas a estar tú, aunque no tengas ninguna experiencia profesional o tengas una solamente, vas a poder encontrar tu oportunidad. Así que no te desanimes. Ahora es el momento de apretar más que nunca. Aprovecha que no tienes quizás ahora mismo mucho que hacer. Así que dale, dale y dale el mensaje. Aprovechalo. Así que nada, te veo en el siguiente vídeo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!